¿Qué kills va a haber? No hay kills En este juego tienen que matar los cinco, más o menos, un poco Además habiendo kills y asistencias, loco B, ¿no? A para D, A para D Lo de siempre, las TSS son las que juego sin jugar nada antes, las choqueo todas No hay ninguna que me salpe Pues sí, pues sí, lleva Vale, pero hay que hacer tics ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, abajo, abajo, abajo otro! Vale, estoy tomando Vamos, vamos a arreglarlo rápido Bueno, bueno, seguí, 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 seguí Vamos a su base Va a reaparecer una aquí, va a reaparecer una aquí Vale, le matamos, le matamos Muy togada ¿Lo cae al otro? Vale No, son dos más, son dos más Nuestra base, nuestra base, nuestra base Un Esa derecha, la derecha, el fusion, tocao Ha salido para Naranja, ha salido para Naranja Ha salido para Naranja, ha salido para Naranja Ha salido para Naranja Pasalela, pasalela uno Tienes aquí el anteo, una bala Buena, en cambio Por dentro, a nuestra izquierda, a nuestra izquierda, el Roger Está abajo, está abajo, escondido Vamos todos por el mismo lado y entramos todos a la misma zona Vamos por medio Tengo uno aquí abajo, creo que está en underground Vale, a ver, meternos para dentro sin fusilarnos entre nosotros, si puede ser, la verdad Cada vez que entro a ese harpo y loco, veo más impactos de la espalda que delante, loco Una locura Una bala en medio, una bala en medio ¡Eh, nosotó! No me la tengo negacionado ¡Juego ir por detrás! Me salen dos, me salen dos al hardpoint, dos al hardpoint, salen ¡Una izquierda, una bala! Sí, he tocado, izquierda ¡Oh, mira izquierda, oh, mira izquierda, izquierda, uno! ¡Ah, te veo a ti, sorry! ¡Tocado! Si es que no, no puedo entrar ¡Ah, que me desviva, que va! ¡Tío, por qué tomamos una y la otra vez, vamos a tomar! ¡Una, una derecha! ¡Una, una va a un lado ahí, un otro ahí, uno! ¡Nada, loco, tú soy una onda así, rápido, puto viejo! ¡30 años, loco, y hay que tomar la consola! ¡Oh, mire, tío! ¡Vuelvan a intentarlo! ¡No se sabe jugar un día y ya no se sabe jugar ninguno, loco! ¡Mi tío va a salir para la izquierda! ¡Defiendan todas las zonas! Yo creo que van a sacar a la verdad, todo con E3 No, no, no va a apagar, están haciendo timing, tío ¡Medio, medio, 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 uno muerto! ¡Otro más, otro más! ¡Entro más, entro más, creo, entro más, creo, eh! ¡Muerto, no, 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 he echado a ventana! ¡Viene a... banana, 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 creo, eh! ¡Estoy escuchando una ventana! ¡Nada, nada, a salirte, a salirte, a correr yo, claro yo! ¡Sí, sí, sí, el del tío! ¡En el tope, en el tope, en el tope, en el tope! ¡En el tope uno! ¡Nada, estaba haciendo baiteo! ¡Entran tres, entran tres, entran tres, entran tres a tomar, entran tres! ¡Uno, uno para nuestra base y otro para enjambre! ¡Muy togada, muy togada uno, el tío, de nuestra base! ¡Ahí, muerto el del enjambre! ¡Vuelve! ¡Troquito, troquito, cambio! ¡Estamos prendiendo la A ahora! ¡Pásale la, pasale la uno! ¡Cuatro en su base, cuatro en su base, chicos, cuatro en su base! ¡Muerto uno! ¡Aquí a por ese, aquí a por ese! ¡Dos, cabrón! ¡Ah, sorry, sorry, Mune! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Estoy tocadísimo, eh! ¡Me tengo que pinchar! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Gente por delante, eh! ¡Me queda poco parracha a mí, eh! ¡Hay otro en el top! ¡No va a la espalda, loco! ¡Muerto, vale! ¡No subas, no subas, se sale! ¡Ah, me salen dos, son dos! ¡Me cago en la puta, tío! Escucha, escucha, se puede vender, eh, se puede vender, se puede vender, se busca bajas, las vidas, coño ¡Cuidado! ¡Tiran piñas de aquí, para adelante! ¡No vale, una bala, el del punto! ¡Eh, estoy, 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 estoy en medio! ¡Sale el del hardpoint! ¡Vale, cuidado con no nos pushen! ¡Pueden pushar, sí! ¡Un, uno! ¡Ah, lo he hecho mal, sorry, eh! ¡Un, uno, dos o uno, eh! ¡Joder, tío! ¡Pasar en la, pasar en la, uno! ¡Mirad a ver, si es que estáis aquí 50 kilómetros cada uno! ¡Mirad a ver, loco! ¡Voy, voy, voy! ¡Uno por medio, uno por medio! ¡Locaísimo el delante! ¡Te va, te va como un loco, te va como un loco, te va como un loco! ¡Ayuda, ayuda aquí! ¡Estoy stun, estoy stun! ¡En nuestro top hay gente con nuestro top! ¡Muele, buen cambio, buen cambio! ¡Otro al medio, otro al medio, otro al medio! ¡También para el top! ¡Eh, otro más aquí abajo! ¡Dos, otro, 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 otro! ¡Buena, coño! ¡Ocho pa' cinco! O sea, no hay pa' cinco, ¿no? ¡El medio, el medio! ¡Alguien viene medio conmigo! ¡No puséis ya! ¡No puséis ya, loco, que van a estar colocados! ¡Vale, vale, vale! ¡No puséis! ¡Llevan ser up! ¡Llevan ser up! ¡Llevan ser up! ¡Ahí no es medio, creo, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, abajo, 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 detrás! ¡Lo tienes en la esquina! ¡Un cambio, tío! ¡Una bala, una bala! ¡Son dos, son dos! ¡Yo ya no lo perezco! ¡Y tenemos relámpago! ¡Tiene relámpago el mega! ¿El relámpago? Es que no merece la pena, creo, ahora, eh. ¡Tradísimo! ¡Los dos últimos que quedan ahí dentro! ¡Llevan crash, eh! ¡Tienen que entrar ellos, tienen que entrar ellos! ¡Harris, que entres! ¡Hellstorm, enemigo detectado! ¡Mi puta madre! ¡Están tomando, bro! ¡Lo están aguantando, aguanta! ¡Me mata cuando ya no esté! ¡Solo queda un enemigo! ¡¿Qué deseo, no?! ¡No! ¡Que se lo... ¡Que lo toma, coño! ¡Que no me... joder, cago la puta, tío! ¡No me he dado cuenta que estaba casi tomándola! ¡Hacer, hacer como ellos! ¡Gastar especialistas o rachos para ganar una ronda, tío! ¡Que es ward eso, tío! ¡Es que es muy ward, tío! ¡Es que las... te lo... ¡¿Qué pasa?! ¿Qué hacéis? ¿Os lo guardáis para la siguiente ronda matar a dos? ¡Tío! ¡No, rampa o no! Yo digo... ¡Lo puedo dar hasta la cual, tío, bro! ¡No, ya! ¡Pero que no me había dado cuenta del tiempo! ¡Me he ido para atrás y ya! ¡Fah! ¡Ya ir a cagado, tío! ¡Me he echado para atrás! ¡Tenía que ir para adelante! ¡Cagado de la puta, tío! Sí, eso también, eh ¡Ah, es porque...! ¡No, no, no, no te confundas! ¡Porque habéis empezado a salir a su L! ¡Yo tengo... ¡Habéis empezado a salir a su L y os han matado! ¡Pues claro, es lo que hay! ¡Es que no! ¡Mirad, mira! ¡Mirad, mira! ¡Uy, uy! ¡El enemigo está disputando a... ¡Vale, pero cabrón! ¡No entréis! Bueno, si estaba lejos, pero... ¡Eso no le ha dado cuenta! ¡Hay que ponéis! ¡Hay que ponéis! ¡Una bala, una bala! ¡Bueno, coño! ¡Otro más! ¡El último es tuyo, es tuyo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Te están lanzando eso! ¡Pues claro, por favor, por favor! ¡Pues claro, por favor, por favor! Las fuerzas mercenarias están disputando... Cierda, uno... Voy con vosotros... Otro en medio, otro en medio... Otro en medio, otro en medio... Abajo, Tempest... ¡Una bala! ¿Estoy tomando? Joder, atrás, tonto, esto... Hostia, esto... ¡Que se me apaga la tele, coño! ¡Tres, tres, tres pusión! ¡Que se me está apagando la tele, sorry, gente! ¡Ah! ¡No pillando respawn, no pillando respawn! ¡Que buena, server! ¡Va, va, va! ¡Otro más, otro más, otro más! ¡Helicóptero, por favor! ¡Aquí tienen helicóptero! ¡Lo puedo, lo peto, lo peto yo, lo peto yo! ¡Qué bueno! ¡Tengo un arrelámpago, eh! ¡Acordaros! ¡Ahí, atrás, ahí, atrás! ¡Medio, medio, medio! ¡Vamos a ver, está el helicóptero! ¡Fue con vosotros! ¡No veo al otro! ¡Nada, hay que tomar, hay que tomar, eh! ¡Recordad, no osome irnos con ellos, tío! ¡Vaya a la derecha! ¡Estoy a la derecha, tira! ¡No me llevo, 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 llevo. ¡Joder, por su tiro! ¡Va, escuchadme en la D! ¡Podemos ir con mi bezo, eh! ¡Nuestra naranja, nuestra naranja, nuestra naranja, nuestra naranja uno! ¡Yo tampoco lo veo, no está... ¡No, está puseadísimo! ¡Está por nuestra naranja uno! ¡Va, sale conmigo! ¡Mira, es que una mala, tío! está en ventana por aquí escuchadme, escuchadme, tengo el relámpago lo lanzo y podemos entrar ¿estáis listos? vamos por derecha L, L1 en nuestra L1 y otro en su fondo están las L, están las L1 ellos están en el nuestro, tío está ahí, está ahí a la derecha, son dos uno más, uno muerto falta uno no, no, que si no me como el timing que mal, tío, me ha stuneado, tío haga hasta stun el fusion al menos va por adelante, va por adelante delante por todo uno delante dos, medio, 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 medio medio, 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 medio lo quito aguantar, aguantar estoy tomando, estoy tomando salte, salte, no hace falta, no hace falta aguantar, aguantar, aguantar eh, dos, tres, tres, cuatro todos, todos por la derecha voy a sentar ahí, si me hay dentro voy a sentar a la derecha te puse a, te puse a un otro más todo depende de usted que hemos perdido la zona me he augurado siempre, tío pero nunca cerramos 50 a la chava a matar helicóptero 200.000 púas y ahí, chavales, en el DP1 si digo que eran esos púas, no, venga, ahí están, tú sabes pero por qué quedan todos así quedan 26 cosas a ver, a ver, a ver cómo quedan ellos tío, pero por qué habrá uno de ellos que juega rachas a muerte, tío nada más que siempre es el fusión el que se las saca siempre ese pavo me voy contando que no vamos a aventar al hardball espérate, espérate un momento espérate un momento yo voy a mirar también no sé por qué nos pasa lo de no sé por qué